Hola que tal, bienvenidos a un domingo más a Marlea Makeup Hoy vamos a hablar de un producto de maquillaje al cual prestamos especial atención sobre todo en estas fechas que se acercan viene noche buena, noche vieja, navidad y no sé, como que queremos vernos bien jugar con los pinceles, nos apetece más y dar rienda suelta a nuestra imaginación como habéis visto aquí en el título del vídeo voy a haceros un top 5 un top 5 de mis paletas de sombras favoritas muchas de ellas las habéis ido viendo a lo largo del año en favoritos y también en tutoriales que aquí quiero hacer un inciso porque estoy muy orgullosa de mí misma dije que grabaría más y ha sido así el año pasado, en 2016, grabé dos creo que había algún look más por el blog pero por el canal grabé dos y en esta ocasión llevamos seis más alguno que queda la semana que viene así que estoy súper súper contenta no me rollo más, vamos a ver cuáles son estas cinco paletas que os quiero enseñar hoy y vamos a ver en primer lugar vamos a empezar con la más básica de todas y no es otra que la Naked Basics la habéis visto pues también en un montón de tutoriales prácticamente siempre la utilizo en todos, todos, todos mis looks ya sea sola o acompañada me refiero siempre la utilizo como complemento a cualquier otra paleta hay veces que tengo paletas más coloridas que no llevan esos tonos más neutros como el negro, el topo y el vainilla entonces tiro de las sombras que tiene esta paleta para eso o hay veces que la utilizo pues simplemente para hacerme un look muy sencillito incluso un ahumado, puedes hacerte un ahumado negro, marrón no sé, la veo perfecta ¿Quién me iba a decir a mí que la querría tanto la verdad? porque sinceramente yo no pensaba comprármela tenía ya la Naked 2 si no me equivoco y me tocó en un sorteo y bueno, la verdad es que que no la puedo querer más de verdad le doy mucho 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 tute su precio creo que es de 28 euros aunque en su momento costaba 25 la verdad es que los señores de Urban Decay hay veces que se suben un poquito a la parra pero bueno, la considero perfecta creo que esta un poquito mejor que la Naked Basics 2 porque aquella no tiene un negro si no me equivoco, un tono negro y bueno, que os digo que la adoro que tenéis reseña en el blog que tenéis un montón de tutoriales donde la utilizo incluso un vídeo específico para hacer un look súper natural con ella haremos más haremos alguno así un poquito más potente pero que bueno que esta es la primera que os tenía que enseñar porque me encanta la siguiente que os voy a mostrar y a la que tengo un cariño especial es la Naked 2 y por qué porque fue la primera paleta profesional por así decir que tuve y que me llevó en Navidad me la regalaron mis padres la considero como una versión pro o una versión ampliada avanzada de la Naked Basics que os acabo de enseñar porque tiene sus mismos tonos neutros tiene el vainilla mate tiene el topo mate y el negro mate que los considero basiquísimos pero además tiene un montón de tonos satinados perlados que me encantan en concreto mi sombra favorita si veis la paleta podéis adivinar cuál es que es la Buster es un marrón oscuro con un montón de destellos que queda perfecto tanto para hacer un ahumado aplicar en todo el párpado móvil también como para marcar la cuenca o hacer algún delineado difuminadito guardar de pestañas inferiores no sé me encanta me encanta me encanta en este caso en este caso su precio es de 51-52 euros dependiendo de si la compréis en Sephora o en Urban Decay pero yo creo que a mis padres les costó 45 o algo así no sé es que me parece una barbaridad lo que suben los precios es perfecta es que me encanta es tan tan bonita la utilizo un montón tanto para mí como para maquillar creo que es una valeta perfecta y básica para tener en el kit para llevar en el kit y maquillar a novias invitadas y de todo porque me parece maravillosa al ir teniendo tantas pues hay veces que no las utilizas todo lo que deberías y bueno porque hay que repartir un poquito el amor que sentimos hacia ellas siempre recurro a ella cuando no sé qué tonalidades utilizar tenía duda en este vídeo si sacar la Naked 2 o la Naked 3 la Naked 3 la verdad que me gusta mucho porque al tener esos subtonos más rosados creo que a mis ojos verdes les favorecen mucho y no sé como que los destacan esas tonalidades rosas, rojizas moradas como que a mí me gustan mucho me veo muy bien con ellas pero si tengo que elegir pues bueno a esta le he dado mucho mucho más tute le tengo ese cariño especial que os he comentado y que me encanta pero bueno que las sobras de Urban Decay lo iréis viendo en este vídeo creo que me gustan un poquito se acabaron ya las tonalidades neutras y voy a hablaros ya de colorcito ¿vale? esta llegó a mi poder el año pasado de hecho fue la única paleta y ha sido el único producto que yo he encargado en Sephora me llamó mucho la atención por redes sociales ya sabéis que las marcas pues van ahí bombardeando y nos van creando ese ansia yo soy una persona que normalmente no sucumbe y bueno no compré a las cosas así como impulso hay veces que sí pero normalmente suelo esperarme a reseñas de compañeras a ver blogs a todo esto para decidirme comprar algo porque hay veces que le dan mucho mucho boom y puede que no sea tan bueno como parece la que os quiero comentar y la que os quiero enseñar no es otra que la Sweet Peach ya sabéis que la he utilizado muchísimo de hecho tenéis un look en el canal en tonos verdes porque tiene como una parte más neutra más en tonos rojizos melocotón como su nombre indica y no sé quisimos Carmen y yo darle pues la vuelta y utilizar o sacarle partido con los tonos verdes y morados que tiene la paleta que son tan maravillosos esta paleta es muy básica si realmente te gustan este tipo de tonos y es que es muy completa en ese sentido para mi gusto ¿vale? porque a mí precisamente me gustan los rojizos me gustan los rosados me gustan los verdes y los morados entonces para mí es perfecta ¿qué le falta? le falta un tono negro lo he dicho siempre pero bueno no se puede tener todo para eso tenemos las otras no pasa nada podemos combinarlas me gusta un montón esta me costó como 44,90 45 creo que sigue valiendo lo mismo fue de edición limitada pero los señores de Too Faced tuvieron la brillante idea y se les encendió la lucecita y decidieron dejarla en el fijo cosa que es maravilloso y bueno que a mí me gusta muchísimo muchísimo la uso un montón y pues está gastadita no podía faltar aquí en este vídeo de mis paletas favoritas de mi top 5 una que ha llegado a mi poder en último lugar pero que no por eso pues le vamos a hacer un feo y va a quedar de menos ¿vale? es la Dreamy la Dreamy de Nabla las sombras de Nabla a mí me gustan mucho no tengo muchas tengo como 6 individuales o algo así de la colección Goldas pero me parecieron de muy buena calidad y de muy buen precio además fue un regalo pero sabemos los precios que tienen y que es un precio medio que está súper súper bien con lo cual cuando vi que Nabla sacaba su primera paleta de sombras y que tiene los tonos que tiene es que no podía dejarla escapar de hecho me puse el despertador y todo para comprarla en Maquillalia que salía como a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana no recuerdo y 10 minutos antes que salió un poquito antes ya la había comprado me volví a la cama a descansar desde el packaging que no puede ser más bonito más bonito tenéis también un look con ella y haremos más estos tonos tan preciosos también le falta el tono negro vale pero no pasa nada incluso le falta algún vainilla mate pero es no pasa nada se lo perdonamos todo porque tiene tonos muy especiales los tonos rojitos los morados es que es tan bonita es tan preciosa que tenía que salir en este vídeo sí o sí me costó como 32 con 31 euros o algo así aunque su precio era de 35 y algo ahora está agotada tanto la web de NABLA como en la de Maquillalia como en todas partes porque creo que sí que fue edición limitada aunque sacaron como otra edición hace unas semanitas o algo así desde NABLA no sé si la volverán a sacar porque señor Mr. Daniel Makeup por favor sáquenla para que todo el mundo pueda disfrutar de ella pero bueno si no es esta habrá más tenéis un montón de sombras de NABLA individuales que están súper bien y bueno que esta la tenía que sacar y por último vamos con otra paleta también colorida si me seguís por redes sociales por todos los sitios creo que estáis diciendo bueno aquí en este vídeo falta algo no falta una paleta no la he sacado todavía ¿por qué? pues en efecto no podía faltar la Electric la paleta Electric más que de sombras es una paleta de pigmentos prensados ya lo sabéis tenéis también post en el blog de hecho de todas estas paletas tenéis post en el blog o sea que es algo estupendo para que podáis ver swatches y podáis ver de todo esta ahora mismo creo que está descatalogada si no estoy mal informada porque busqué ayer en la web de Urban y también en Sephora y tal y pone que no está disponible así que yo creo que está agotadísima he de reconoceros que no es una paleta fácil de utilizar ¿vale? no son tonos que nos pongamos a diario pero precisamente por eso es muy especial el look que más me gusta hacer y que me habéis visto y me veis continuamente es el realizado con esta sombra que es la Urban la moradita no podía llamarse de otra manera transición con esta y también arras de pestañas esta de aquí que es más moradita pero con otro subtono estos de aquí es que son tonos brutales pero los veo un poquito más para verano o quizá para darle ese toque especial o en lagrimal o arras de pestañas inferiores no para todo hay veces que sí que queremos ahí darle ese impacto al look y sí que aplicamos esas sombras por todo el párpado móvil pero de normal pues no son sombras que nos pongamos a diario al menos yo hay gente que sí hay gente que sí y me gusta un montón me costó como 45 euros muy bien invertidos los compré porque tenía un trabajo una cosita que hacer y tenía sombras de otras marcas o paletas de otras marcas también coloridas pero no me funcionaban igual y bueno sabéis que la pigmentación y la calidad de las sombras de Urban es maravillosa así que por eso os la tengo que mostrar no podía dejar o no podía irme no podía acabar este vídeo sin sacarla y esta es la última de mi top 5 y este top 5 ha terminado lo único que no quería irme sin dejar claro algunas cosas la primera de ellas es que no porque la Naked Basics la haya sacado en primer lugar y la Electric en último lugar una me gusta más que otra la verdad es que todas estas me gustan un poquito por igual están ahí en la misma línea por eso os la quería destacar y luego vamos a hacer como un extra porque esto es un top 5 pero quiero sacaros una simplemente un poco para que la conozcáis y que sepáis que a mí también me encanta esta está un poco fuera de concurso ¿vale? y es la Lorac Pro 2 no la saco principalmente porque no se puede conseguir en España se vende en Ulta y vende solo a Estados Unidos y a Canadá ya sabéis que por Shippity 2 y cosas de estas sí que podemos mandarnos cosas a España pero bueno no la quería sacar por ese motivo le tengo un cariño muy especial porque la compré en mi luna de miel y bueno que también tiene tonos muy bonitos muy muy bonitos pero bueno que lo que os comento que no entra dentro de este top 5 no me digáis que os estoy engañando porque no esta no cuenta ¿vale? esta no cuenta y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón comentadme por favor aquí abajo cuáles son vuestras paletas de sombras favoritas ya sean low cost ya sean de alta gama ya sabéis que tenéis un post en el blog hablando también de todas ellas con fotos con todo y poquito más que decir que espero que estéis súper bien que podéis seguirme por todas las redes sociales suscribiros al canal aquí abajo si queréis ver más cositas y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao